Y en otros temas, nuevo relevo en el gabinete de López Obrador. Acepté la renuncia del ingeniero Javier Jiménez Espriú como secretario de Comunicaciones y Transportes. Tuvimos un diferendo que solo se da entre hombres libres y con criterio acerca de la operación de los puertos. Y en más detalle, este diferendo se refiere a que la seguridad y protección de los puertos ahora está a cargo de la Secretaría de Marina, agregó Andrés Manuel López Obrador. Esto para frenar el tráfico de drogas que se ha registrado en los puertos mexicanos. Jiménez Espriú pedía que estos estuvieran a cargo de la Secretaría de Comunicaciones El ahora exsecretario asegura que seguirá fiel a los principios de la 4T. Estos 20 meses que ya en el gobierno me han permitido participar en acciones que considero muy importantes, muy trascendentes para el futuro de México. Le agradezco también su comprensión, su respeto y su aceptación a mi decisión de separarme por este diferendo, esta discrepancia que yo sigo siendo fiel y leal a los propósitos de los proyectos de la Cuarta Transformación.